hola que tal amigos de youtube bueno el día de hoy tenemos un juego que nos acaban de enviar de japón tristemente solo nos pudieron enviar la versión sword porque nos dijeron que shield esa todavía no estaba liberada hasta el viernes que es el día de su estreno pero tenemos cuatro días antes la versión espada entonces el día de hoy vamos a hacer el unboxing porque me dijeron que dentro tiene algo muy padre entonces voy a dejar esto aquí espero que puedan ver y que está enfocado me estaban platicando que tiene algo muy padre esto me caga ver los juegos de nintendo es lo más pendejo ahí está listo están listos para el unboxing más épico del mundo ahí está nosotros tenemos la versión espada que me imagino que este güey no sé cómo se llame se llamar suor yo yo creo que se llama suor bueno entonces ahí va el unboxing 1 2 a la puta verga no me descanso de bueno adiós